Un torneo que se llama Torneo Iniciación, con escorto, con algunos equipos que tendrán fecha libre. ¿Cómo está preparado el Club Independiente de Ricardone para enfrentar este año 2017 de la Liga Figro? Bien, bien, siempre renovando algunos técnicos, dándole la bienvenida a la categoría 2011, sumando siempre casi 100 chicos que fichamos, algunos más siempre se van agregando y hay otro fichaje más en el receso en julio, así que con buena expectativa, participando de una liga que nos trata muy bien, que está bien organizada, que podemos respirar fútbol en familia y que eso es sano para los chicos hoy por hoy y esperemos que se pueda seguir manteniendo, eso creo que es una gran ventaja de esta liga. La gente, los clubes, ya no hay rivalidades marcadas, todos queremos ganar y demás, fue una cuestión natural, pero no tiene que pasar de ahí, tiene que terminar cada jornada como una jornada positiva para los chicos. Es el mensaje que nosotros, como club, como institución, volcamos a ellos. Como subcomisión de fútbol los recibimos a todos y nos pone contentos tener buena cantidad de chicos por categoría, que sea un problema el técnico ver cómo cita 10 cada fin de semana y no que no llegue a juntar 6 o 7. Entonces, por un lado eso está bueno y bueno, estando con el desafío de que todos los chicos y las familias se sientan bien. Porque hay que tener en cuenta que cuando llegue el invierno algunas bajas tenés por alguna que otra gripe que venga, pero bueno, lo positivo de todos los años de ustedes es que van en crecimiento y se sigue trabajando para contener a los chicos. Sí, es el objetivo principal. Cuando arrancamos cada año nos proponemos eso, tener un año deportivo bueno, que el chico se sienta bien, que venga con ganas al club. Todos tratamos de dar lo mejor, los padres, los que nos comprometemos con subcomisiones, buscando que en la comunidad se sienta bien la práctica del deporte, que es muy contenedora y creo que va a forjar gente honesta y de bien en estos tiempos que no son sencillos de meter valores en los chicos, en la juventud, en los mismos grandes, ¿no? Entonces creo que nos hace bien participar y hacer grande a la liga. Que la liga crezca a la par de lo que crece en los clubes y que hay que sentirse partícipe de lo que hacemos y que ser parte de la liga, creo que cada club tiene que sentirlo como algo que va ganándolo y no como algo que están dándote la posibilidad de participar. Yo creo que sí, que los clubes forman la liga. Sin los clubes no estaría la liga. La liga hace un muy buen trabajo de reuniones, de hablar con los presidentes, de inculcar la competencia sana, de no tener rivalidades. Son chicos de arrancan de 6 años a 11 años, entonces no tiene sentido inculcar otras cosas, ¿no? Así que esperemos tener un buen año en lo deportivo, priorizando todos estos valores que inculcamos, ¿no?